Para los bronquios, para la tos, es miel de eucalipto, miel de eucalipto, ay espérenme no lo puedo porque tengo mi mano ocupada, ahorita les enseño, miren, miren, esto es lo que yo tomo para mis bronquios, miren, los recetaron, miren, esta es la cantidad que yo le pongo al té, miren, es una gotita, no debe de ser mucho, miren, así me dijeron, esto es todo, miren, esto es todo lo que lleva y aquí lo pongo, miren, y así me lo voy a estar tomando, no debe de ponerle mucho, miren, así, y yo lo meneo, así lo meneo y como está calientito se va a deshacer, luego me lo tomo y luego seguiré tomando el otro té calientito, miren, acá está, miren, ya se deshizo, esto huele como que si fuera menso, miren, bien rico, esto ayuda para el techo, para la tos, para los bronquios y la verdad, yo con esto me he sentido muy bien, miren, esto me lo voy a tomar así, mmm, está bien caliente, pero miren, mmm, mmm, esa es mi medicina que me estoy tomando, y siento bien, todo estoy aquí bien rico, yo con eso me, es que me ha aliviado, porque no es cura, no es para curarse, pero me ha aliviado mucho, y aquí seguimos y lo dejo con mi té bien rico, miren, mmm, mmm, ay, miran que rico es, pero está bien caliente, es que lo vemos chayito, bye, ese es mi tesecito, miren, el refresco de piña, miren, 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 y aquí le pongo esto, que es la miel de eucalipto, muy rico, la pura esencia de eucalipto con miel, miren, muy rica, este, yo a varias se las he recomendado, hay que usarla, sabe muy rica, es que lo vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!